Música Cordial salud amables antividentes También quieren nos seguir a través de las emisoras y distintas redes sociales Evangelio y Vida, una oportunidad para que escuchando el Evangelio propuesto por la Iglesia para la celebración diaria de la Eucaristía hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor Para este lunes, el Evangelio lo tomamos de San Juan en el capítulo 8, versículos del 1 al 11 En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio Y colocándola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo Pero Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra Inclinándose otra vez, siguió escribiendo Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno Empezando por los más viejos Y quedó solo Jesús con la mujer en medio Que seguía allí delante Jesús se incorporó y le preguntó Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó Ninguno, Señor Jesús dijo Tampoco yo te condeno Anda y en adelante no peques más Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Entre las muchas pruebas Que le quieren poner a Jesús Le presentan esta De poner delante de él una adúltera Para hacerle una pregunta que lo comprometía Les ponen Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio Y la ley de Moisés manda pedrear a las adúlteras ¿Tú qué dices? Para Jesús era una pregunta comprometedora Porque si decía Apedreenla Apedreenla Le dirían Y no ha predicado tanto La misericordia Si les decía Que no la apedreara Le van a decir Que estaba en contra De la ley De Moisés Que era un transgresor De la ley Pero Jesús Uno a uno Empezando por los más viejos ¿Será que en la medida en que envejecemos Estamos acumulando más pecados? Hay que pedirle al Señor que nos ayude A reconocernos como somos Y a confiar en su amor En su misericordia Donde el Señor le pregunta Mujer Nadie te ha condenado No Señor Responde ella Pues tampoco yo te condeno Vete en paz En adelante No peques más Así es el amor Y la misericordia Del Señor Que no ha venido A juzgar al mundo Sino para que el mundo Se salve Por medio De Él Conozcamos pues En el Señor Su infinito amor Y misericordia Y estemos dispuestos siempre A recibir este amor Y misericordia Que Él nos ofrece La Santísima Virgen María Nos acompañe Ahora y siempre Amén Amén